Vamos de nuevo, se cayó el teléfono, no me se tropezó, ¿vale? Vamos de nuevo esta, ¿sabes? A ver chicas, necesito ver que si estén en este nuevo video, porque si no, voy a estar transmitiendo y no van a estar ingresadas, ahí ya. Vamos chicas, es que les digo nada, me se tropezó y tiró la cámara. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, adivina quién me va a prender la fiesta, que entre lo nuevo. Bien, chicas, veo que no están conectadas las llamadas, denme un segundo, porque si no seguimos y ustedes se me quedan atrás. Un minuto. Un minuto, si no me aparece. Bien, se aportó la transmisión, pero ya la hice de nuevo, búsquenla. Manda. Un minuto, así. A ver, que ya está. Ten cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No me aparece en esa. Bueno, ya tenemos dos. Bien, va. Yo creo que ya. Marchamos y ya comienzo. Ya. Espero que si ya les esté llegando, ¿eh? Vamos de nuevo ahí. A ver, adivina quién me va a prender la fiesta, que entre lo nuevo. ¡Vamos! 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 Me voy a hacer eso y te lo enseñaré Me pedirás que lo haga una y otra vez Pon una tienda para allá y otra para allá Rotea cintura y haré pam, 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 pam Pon una tienda para allá y otra para allá Rotea cintura y haré pam, 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 pam Metea, 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 saca, saca, saca Metea, 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 metea Me te respunta la puta y te Metea, 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 saca, saca, saca Metea, 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 metea Pon una tienda para allá y otra para allá Arriba, arriba Se, se, se Se, se, se Y de acá no me vayas con la tienda para allá Porque esto aquí empezó Tengo que dar mi movimiento en el trigo En el toad que era Tengo que dar mi movimiento en el trigo Y de acá no me vayas con la tienda para allá Rotea cintura y haré pam, 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 pam Pon una tienda para allá y otra para allá Rotea cintura y haré pam, 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 pam Metea, 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 saca, 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 saca Metea, 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 pum, pam, 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 Toda la noche, toda la noche Y bailar hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche ¡Vamos! 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 Ya están, ¿verdad? Bien ¡Vamos! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos arriba, la va suavecito, la hace un poquito y la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un poquito y la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. Vamos arriba, la va suavecito, la hace un ladito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡F polskie Snépido! ¡Gracias! ¡Gracias J больше! ¡Gracias J! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, chicos! ¡Tambia barriga! ¡Tambia barriga! ¡Vamos a decir! ¡Tambia barriga! ¡Eso que se mueve! ¡Un boquillo más rápido! ¡Súmbalo! ¡Tambia barriga! ¡Ahora sí! ¡Tambia barriga el espíritu! ¡Ey! ¡Vamos, cachuca! ¡Tambia barriga! ¡Ahora viene lo bueno! ¡La di samba! ¡Ahora sí! ¡Los chicos de la samba y el samba! ¡Muy bien! ¡La camisa! ¡HU ooo! ¡Muy bien! ¡Anda no varejo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Los chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Valeo, galera! ¡Eso! ¡Lo estoy conçando! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, papá! Vamos, chicas, saquen sus paquetas. Ya están conectadas, ya revisadas, ¿sí? Bien, chicas, comenzamos. ¿Seguimos? No comenzamos, ya no sé lo que estoy diciendo, ya ven. Baquetas, por favor. Inhalo, exhalo. Sale, va. ¡Vamos! 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 Y ahora sé que cualquier momento miraba nada Me dicen el matador, me están buscando En los días de yo no estoy esperando Acá se va en los brazos oscuros de mi habitación Pusqué en manos de mi espelos y mi mirada ¡Vamos! 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 Viento de libertad, sangre combativa ¡Vamos! 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 Te alcanzan, te atrapan, resisten, te tocan, te callan Matador, 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 están matando Matador, matador, están matando Matador Matador, 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 matador Matador, matador Matador Aguanto Aguanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Arriba! ¡Uribe! ¡Gracias! 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 Para Facebook Quiere silenciar el video Si se corta lo vuelvo a subir ¿Vale? Vamos Va esta Vamos Una vez cala Una más Una más Una más No sé No Esta creo que no La pueden citar A ver Vamos Con el tijera Traigo la huya Dura Cuidado Cuando voy a llevar Mami Esta vaina Buya Mueve un poquito más Mami No me gusta La sigo Más 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 Chíganelo a mi abuelo Hey, hey, eso es Chíganelo a mi abuelo Cuérdete El apagón pa' to'l mundo Pongas en posiciones, mujeres Hágame una ronda Que está de gordo Hágame una vuelta, mami Que le escútenme las botas Hágame una vuelta, mami Porque así que me gusta Hágame una vuelta, mami Que le escútenme las botas Hágame una vuelta, mami Porque así que me gusta Hágame una vuelta, mami A primera devagarzinho É só aprendizado, hein É assim, ó De novo De novo No mi abuelo No mi abuelo No mi abuelo No mi abuelo Pongas en posiciones, mujeres De novo No son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Miren, chicas, tomen agua, miren, ya nos prolongamos de la clase, no pasa nada, seguimos, ¿va? Listo de baquetas, terminamos. Piensen en algo bonito, vamos a comenzar a enfriar. Vale, esta para, ahí está, va, así se puede. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!